No cané mi cani, imagina chuscas, achicaca, ya están unata con cascán No camanate canes con caete Y bueno, caru, manta pascachun, carizun, su chacarera Me viene como nostalgias porque caru pica usani Y como todo buen hijo, paguita maná con cani Mirando las nubes silba, un iutito en una islapí Y un muchacho cuida cabras en un burro en pelo llampín Y ya cae una chinita en un descampauricurín Meta y la garganta contenta, sus ovejas cuidas purín Tarde voy por un camino, se me cruza un piche al trote Los pichas llevo en los dientos, que caen quitan pa' la noche Una lechuza sentada, encima un tronco chacisca A las personas que pasan, ella te burla lechista Una, dos, muy compadritos, su traje todo de pieles Me persigue, me hace burla, ricuripas y se pierde Se prepara una tormenta, relampagues y ancha piña Y un garambuca dispara, sin mirar tronco ni espinal Tarde voy por un camino, se me cruza un piche al trote Los pichas llevo en los dientos, que caen quitan pa' la noche